bueno hola qué tal muy buenas noches es justo se acaba de llegar mi trabajo disculpe la hora marcada para checar la pieza de unos muebles que tengo yo que me regaló mis papás cuatro piezas 4 piezas de 650 650 por las cuatro piezas hasta bastante bien nada nada más que el desinfectante si es el que tiene un olor y si mata el covito para eliminar bacterias y infección ok perfecto estos sillones están llevan tiempo así sucios son de la casa de mis papás mi papá pues falleció en un sillón de ellos quedó todo manchado así de sangre de más grasa y pinche donde se pudrió ahí la sangre no se puede quitar para nada no hay ningún producto que pueda quitar la sangre yo te voy sinceramente y te voy por las prensas que yo tengo te enseño el acta de defunción pero no vienes a querer que yo mate a alguien ahí el viejo se murió ahí se murió ahí por viejo pues nadie lo cuidó el viejo se tiene porque no lo cuidaba porque yo te entiendo que te puedas asustar un poco mira este la sangre si no se logra antes de que se quite para nada la sangre no si es una mancha muy grande la sangre no se quita sinceramente y es un honor tiene un honor muy fuerte porque el viejo pues estuvo ahí pues lo encontramos una semana después leí de viaje yo regresé me topé con la noticia ya estaba ya bueno lo voy a decir con las cosas que no hay de todo mierda orines en uno nada más eh los demás están completamente bien ahí el olor se puede quitar o no mira yo te voy a hablar sinceramente con todas las especificaciones que tú me estás dando sinceramente y sinceramente y no me lo tomes a mal no te puedo hacer el referencia si no traigo un equipo especial para poderme cuidar de lo que voy a hacer te enseño acta de función no es por el acta de función que tú me enseñes yo traigo un equipo especial para poderte hacer la limpieza y me podías cotizar entonces el equipo extra que necesitas me lo podías cotizar la verdad sinceramente no te puedo hacer el servicio discúlpame mi cuate no no la verdad no 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 me riesgo no me riesgo mi cuate es que te lo explica el chile porque no quiero yo engañarte y desde aquí veas otra cosa si me explico tírame ese paro mano tírame ese paro no no tampoco no quiero arriesgar a la gente que traigo tampoco con las especificaciones que tú me estás dando no la verdad no no me quiero arriesgar la verdad sinceramente amigo mira cuate no no vas a encontrar nada ilegal la verdad no está en la cárcel sinceramente no me riesgo mi cuate te voy a dar a ti para que le quites el olor nada más aguanta aguanta si con ser el américa bien golazo bueno perfecto este le vas a el américa o al o a san luis porque acaba de entregarle el américa te voy a ir a Guadalajana cuate no que brother de ahí por qué tan puto me ve no no pasa nada pues gracias por el tip al chilazo te lo dije para que supieras te hablo lo que es lo que es yo te juro que la verdad sinceramente mejor no me lo tienes a mano amigo mejor tíralos a la vacuna sana ahora carnal que paso se puede enfermar usted caballero pero se puede enfermar usted caballero pero ah carnal ahí se pudrió ahí se murió el viejo fue el único que agarre viejo carnal se le llevaron todos celulares carros hasta la casa carnal puto viejo tuvo que haber muerto ese pinche viejo en el piso cabrón puto viejo idiota cabrón se descabezo el pendejo y se acosto no pensó no pensó en la puta familia el viejo idiota ah ni pedo pues sale carnal sale mi corte sale mi corte sale vieja puto viejo porque se tuvo que descabezar el pinche viejo pendejo cabrón me lleva a la... hasta luego hasta luego ay como no 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 no